El 2018 marca el sexto año en que Telemundo Deportes une esfuerzos con Alianza de Fútbol, programa dedicado a jugadores jóvenes que sueñan con algún día convertirse en jugadores profesionales. Hoy se llevó a cabo la segunda visoría en Denver, Colorado. Los ganados desde este fin de semana fueron Martín Rodríguez, Fernando Alexander, Kevin Núñez, Axel Lozoya, Israel de Jesús y Jaime Gutiérrez. A estos jugadores se les dará el seguimiento especializado para conectarlos de acuerdo a sus cualidades con equipos de México y los Estados Unidos. Gracias por ver el video.